La candidata a la Diputación Federal por el Distrito 5 de la coalición Juntos Haremos Historia, Paloma Aguilar, denunció la compra de votos en la delegación de Bocas, en la que se identificó a dirigentes panistas a fin de beneficiar a sus candidatos. Destacó que ya se prepara una denuncia para presentarla ante las autoridades correspondientes y se deslindan responsabilidades. Particularmente yo tengo identificado a varios líderes panistas comprando el voto en la delegación de Bocas. Hoy la pena no solo será ante la justicia, sino que va a ser un escarmiento social importante. La gente que cometa ese delito va a ser señalada por la sociedad, porque eso que están haciendo es traición a la patria. Destacó que estas elecciones eran históricas debido a que mantendrán estricta vigilancia en las casillas electorales para evitarse cometan irregularidades, por lo que comentó que participarán cerca de 150 personas con cámaras para evidenciar cualquier anomalía, y advirtió que se exhibirá públicamente aquel que se ha sorprendido comprando votos, aunado a ello, a que deberá enfrentar una pena judicial, porque este es un delito federal. Finalmente hizo una invitación a los diputados con licencia, que actualmente son candidatos a un cargo de elección popular y que enfrentan un proceso para que abandonen la contienda para dignificar la política en San Luis Potosí, esto luego de que a nivel nacional continúe evidenciándose los actos de corrupción en el Congreso local. Miguel Angelucio, CN13 Noticias. Gracias. 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 Gracias.